de comunicación, una convocatoria del Ejecutivo del Estado y los partidos políticos para que la soberanía participe en el conjunto de foros de consulta sobre los diversos temas de interés dentro de los cuales destacan el de la transparencia y acceso a la información. Esta misma legislatura aprobó el 16 de enero pasado una minuta con las reformas decretadas por el Congreso de la Unión en ambos temas, reformas que deben ser reglamentadas en el plazo límite de un año por el Congreso del Estado, que supone para comenzar el fortalecimiento de los organismos garantes de acceso a la información a fin de garantizar el derecho social o información pública. El Congreso de la Unión ahora mismo está a punto de entrar a realizar las reformas reglamentarias de la reforma constitucional donde el órgano garante ha de regirse por los principios básicos de certeza, igualdad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Este órgano garante ya no se puede conseguir por los gobiernos. Este órgano garante ya no se puede conseguir por los gobiernos.